¡Buenos días, queridas mamitas! Los niños de Kinder C, les vamos a presentar una linda poesía titulada Le regalo a mi mamá, elaborada con mucho amor para ti mamita. ¡Recibamos por favor con fuertes aplausos a los niños de Kinder C! Le regalo a mi mamá, una sonrisa de plata, la que alumna mi cara, cuando de noche me tapa. Le regalo a mi mamá, una carta roja, por contarme tantas veces el cuento que se me antoja. Le regalo a mi mamá, una coloria fresquita, por no soltarme la mano cuando me duele la barriguita. Le regalo a mi mamá, la madura amarilla, para que los ejércitos de monstruo que espantan mis pesadillas. Le regalo a mi mamá, la madura amarilla, para que los ejércitos de monstruo que espantan mis pesadillas. Le regalo a mi mamá, el lenguaje del amor, por entender lo que digo, cuando nadie más entiende mi corazón. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá!